Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia renueva su advertencia contra Europa, desplegará armas nucleares en Bielorrusia. Putin profundiza el uso indiscriminado del territorio de la antigua República Soviética gobernada por su aliado. El dictador Lukashenko, la oposición Bielorrusia, denunció que el hecho pondrá aún más en peligro la seguridad de Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia y Bielorrusia firmaron este jueves un acuerdo que formaliza el procedimiento para desplegar armas nucleares rusas en territorio bielorruso. El control de las armas seguirá en manos de Moscú. La medida formaliza el acuerdo alcanzado anteriormente por el presidente ruso Putin y el dictador bielorruso Lukashenko. Putin anunció previamente en marzo que su país planeaba desplegar en Bielorrusia armas nucleares tácticas comparativamente de corto alcance y pequeña potencia. La firma del acuerdo se produce en un momento en que Rusia se prepara para la contraofensiva ucraniana. Tanto las autoridades rusas como las bielorrusas consideran que la medida está motivada por la hostilidad de Occidente. El despliegue de armas nucleares no estratégicas en una respuesta eficaz a la política agresiva de países hostiles a los otros, declaró en Minsk el ministro de Defensa bielorruso. En el contexto de una escalada extremadamente aguda de las advertencias en las fronteras occidentales de Rusia y Bielorrusia, se tomó la decisión de adoptar contramedidas en la esfera militar nuclear. El ministerio de Defensa bielorruso dijo que el acuerdo se refiere a una instalación especial de almacenamiento en el territorio de la República de Bielorrusia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Enseguida volvemos hasta allí. Antes, si me permiten, hoy hemos hablado y nos gustaría recuperar esas declaraciones con la embajadora de Finlandia en España. Le hemos preguntado por la entrada de Finlandia en la OTAN y por tantos y tantos asuntos que están de actualidad en ese país. Vamos a recuperar precisamente esas declaraciones, si les parece, y después analizamos. Hablamos con la embajadora de Finlandia en España, con Sari Rautio. Sari, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Años Finlandia queriendo, por cómo son todos estos procesos, lo es para entrar en Europa y lo es para entrar en la OTAN. Finlandia entra ya en la OTAN, 1.300 kilómetros de frontera para con Rusia, un vecino complicado, decíamos también antes. Entonces, ¿qué sensación tiene? ¿Qué sensación le ha dejado a su país esa entrada en la OTAN y qué cree que han ganado? Bueno, hemos sido un partenario íntimo de OTAN ya por más de 10 años y un partenario por casi 30 años, así que ya conocemos a la OTAN y hemos colaborado mucho con OTAN. Pero esto es el último paso que hemos dado debido a la guerra rusa en Ucrania. Nos hemos dado cuenta que hay que hacer algo más para fortalecer nuestra seguridad y este algo más ha sido pedir la membresía en la OTAN. Lo hemos hecho porque creemos que en la OTAN podemos tener muchísimo más apoyo de los otros miembros de la alianza, pero también que conocemos mucho más el territorio europeo de la OTAN cuando somos miembros de la OTAN. ¿Existía algún temor real en Finlandia a que pudiera pasar algo con Rusia antes de esa entrada en la OTAN oficialmente? ¿Cómo poner esto? Tenemos una historia con Rusia y con Unión Soviética. Unión Soviética nos atacó en el año 1939 de misma manera que Rusia atacó a Ucrania hace un año. Así que siempre ha habido esta desconfianza hacia Rusia. Temor no. Lo que pasó hace más de un año, el ataque ruso a Ucrania ha concretizado a los ciudadanos finlandeses es que esta Rusia todavía es muy peligrosa, que está dispuesta a tener una guerra y atacar a un vecino. Y sí, ha habido temor entre los ciudadanos y ha habido preocupación en el gobierno. Y como somos gente muy práctica, pragmática, hemos buscado maneras de asegurar que si pase algo, estamos en una alianza y somos más fuertes que solíamos ser hace un año. Se están mandando una serie de paquetes de ayuda. Ayer Josep Borrell, el alto representante exterior de la Unión Europea, anunciaba ese octavo paquete. Hay cierto desacuerdo en este paquete, en concreto de la parte de Hungría. Decía Víctor Orbán que él cree que con los paquetes de ayuda lo que se está es alimentando el conflicto, no buscando frenarlo. Bueno, esto quizá es políticamente un poco incorrecto, pero yo no creo que Víctor Orbán es la autoridad número uno a comentar esta guerra. Yo fijaría más en lo que está haciendo la Unión Europea como conjunto. Está apoyando a Ucrania ya con miles de millones de euros en lo que viene a materia de defensa. Países individuos de la Unión Europea han enviado muchísimo material, y no solo de defensa, de todos los ámbitos de la vida. La Unión Europea está ya planeando para la segunda fase, para la reconstrucción de Ucrania, y esto va a ser un proyecto enorme. Yo veo más la unidad europea en el apoyo de Ucrania, y si hay alguna voz de vez en cuando que no está de acuerdo, yo no prestaría demasiado atención. Y con las voces que sí están de acuerdo, dice incluso la OTAN, dice Stoltenberg, dice Borrell, que si hay que afirmar una paz, hablando de un término de conflicto, cualquier negociación debe partir primero de la base de lo que pide Ucrania. Claro, y en esto estamos de acuerdo. Ucrania sabe lo que necesita, Ucrania sabe cuáles son las líneas rojas. No puede ser Rusia quien nos dicte qué pasa en Europa en 2023. No estamos viviendo en un mundo en que hay zonas de influencia. Es Ucrania quien decide su destino, nosotros apoyamos. Es claro que para cada conflicto, para cada guerra, se necesita también una resolución negociada. Por el momento no estamos en una situación en que se pueda empezar en serio estas negociaciones, pero Ucrania nos tira cuando estamos. Entiendo, estamos de acuerdo también, o está de acuerdo con esa afirmación de Kiev, de Zelensky, que asegura que en realidad congelar el conflicto no sirve para buscar la paz, sino para que se rearme Rusia, dice el presidente ucraniano. Bueno, en esto yo referiría también a las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Habían países bálticos, por ejemplo, en que se intentaba congelar la situación. ¿Y qué pasó? La Unión Soviética expandió. Siempre existe este riesgo de que la congelación, en efecto, es solo una pausa en una guerra interminable. ¿Cree que va a escalarse más allá de Ucrania el conflicto? Intentamos hacer todo lo que se puede para evitarlo. Bueno, nosotros, si hablamos de la Unión Europea, de la OTAN, claro que no queremos escalar. Ha siempre sido Rusia. Rusia ha empezado esta guerra. Rusia ha siempre sido el actor quien lo ha escalado. Le hemos pedido, le hemos requerido a Rusia que no escale, está en las manos de Rusia. Pero nosotros hacemos todo lo que podamos para que no se escale. Una pregunta, saliéndonos de este marco, pero en esa línea, digamos, mezclando lo energético y lo no. Las voladuras del Nord Stream, las famosas voladuras del Nord Stream. No sé si tiene una opinión o si puede o quiere comentarlo, pero ¿qué cree que pasó allí? Porque hay teorías para todos los gustos. Hay teorías para todos los gustos. Los últimos informes dicen que sí, que había barcos rusos, tanto submarinos como no submarinos en la zona en tiempos de esta explosión. Este acto iría muy bien en la línea de los actos irresponsables de Rusia en el pasado. Así que, lógicamente, se podría pensar que ha sido Rusia, pero claro que estamos en las manos de los investigadores. Sí, que en ello están, además, los investigadores alemanes. Esto ha sido un trabajo que no debe ser fácil, por todo lo que van encontrando y por lo difícil que está siendo esclarecer todo esto. Sari Rautio, le agradecemos este ratito aquí en la Embajada, en su casa, embajadora de Finlandia y España. Un placer. Gracias. Gracias.